La una menos diez ya y acá estamos en Radio Mitos Argentinos y ahora tenemos el gusto de conocer a Mauro de Arritmia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, por suerte, la verdad que súper agradecido, emocionado por la noche que acabamos de pasar, que aún sigue igual con más bandas y acá en Mitos Argentinos, que es un lugar que he venido de toda la vida ¿La primera vez que tocan o no? La primera vez que tocamos, yo vengo de chico acá y ya tengo 35 años y la verdad que siempre quise, en algún momento fantasez con tocar y bueno, acá estamos ¿Y qué significa ahora estar del otro lado del escenario, digamos? Era lo que cumplió las expectativas y las superó inclusive El sonido, la onda de la gente, del lugar y de la que vienen a ver, una masa No, y aparte la rompieron porque le pusieron una energía impresionante así que encendieron la noche, así que felicitaciones por eso Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo nace Arritmia? Arritmia nació de una locura entre amigos, de querer hacer algo que no veníamos haciendo habitualmente con nuestras anteriores bandas y pintó el pan rock porque es más que nada una cuestión de actitud hagamos las cosas sin prejuicios, sin pensarlas y bueno, acá estamos, empezamos hace ya dos años y ahora estamos con, nos vamos sumando cada vez más hoy somos 6 músicos arriba del escenario y bueno, nuestro manager que se acaba de incorporar, que también la masa le mandamos un saludo que acá están mirándonos y bueno, estamos contentos porque estamos con muchos proyectos, muchos planes tenemos nuestra página de Facebook ¿Cómo es? Que es Arritmia Pan Rock Pan Rock Así está, Arritmia Pan Rock Ahí nos pueden ver los materiales que ponemos tocamos seguido Perfecto Y bueno, estamos queriendo grabar y estamos en todas esas cosas Y antes de fin de año, ¿tienen otras fechas? Y estamos programando Estamos programando, pero por ahora No, se van a enterar en la página Cuando lo pongamos Arritmia Pan Rock ¿En Facebook y en Instagram también? No, no, Facebook Solo Facebook por ahora Sí, sí Bien, perfecto ¿Y por qué el nombre de la banda? ¿Tiene algún significado? ¿Alguna historia o no? No, no O surgió y ya Arritmia, un poco lo que es la arritmia Claro Que es un espacio, un destiempo ahí Un tilde En lo que es un ritmo, bueno Me pareció piola por ese lado Conceptualmente Totalmente Bueno, y recién me contabas esto De que en algún momento Habías soñado tocar acá Y hoy estás, ¿no? Sí Sí, sí, muchas veces Sí, y hoy ¿Con qué soñas? ¿O con qué sueñan a nivel banda? ¿Se pusieron a pensar En dónde quieren llegar? ¿Dejan que la vida los sorprenda solos? ¿Hay un camino? ¿Hay un sueño? Mira El sueño es crecer Crecer cada vez más Y profesionalizarnos cada vez más Hacerlo Es lo que nos encanta Nos apasiona esto Entonces Cada cosita nueva que se incorpora Es buenísimo Obvio que cuanto más gente Nos tira buena onda Desde abajo También Y eso lo venimos viendo hace rato El crecimiento de la gente Que nos apoya Es enorme Y está buenísimo Y lo que más nos gusta Se va sumando cada vez más gente Sí, que la familia sea mucho más grande todavía Ese es nuestro sueño ¿Ustedes de qué zona son? Estamos en zona norte En capital Sí, sí Yo soy de Munro Ah, bueno Nosotros en Torquiza, Saavedra Claro Sí, estamos repartidos Porque hay muchas bandas Viste que son todos Se conocieron en el barrio Son todos del mismo barrio Y vienen todos de ahí Ustedes en su caso no No, nosotros no Nos conocimos tocando música Claro De bandas y bandas y bandas y bandas Hace muchos años que venimos todos Y veníamos tocando en distintas bandas Y nos chocábamos todo el tiempo Compartiendo momentos Y acá estamos Nos unimos Qué bueno Pegamos empatía Y en cuanto a las letras ¿Quién es el encargado de las letras? La mayoría de las letras las hice yo Ah, mirá Sí ¿Y en qué te inspirás? En momentos difíciles En momentos felices Es más fácil uno que otro Y los momentos más críticos Son los que uno más inspira Sí, ¿no? Los demás salen las cosas, sí Eso es lo que dicen Y ahí te descargas Un poco Sí, totalmente Para aliviar un poco La música es mi cable de tierra Claro Me divierto con eso Me descargo con eso Y bueno, sí, sale No sé cómo sale en la realidad Porque intento A veces salen solas A veces las busco Y también ¿Lleva mucho tiempo Componer un tema? No, eso es relativo Depende cuál Claro, depende del tema Algunos sí, otros no Claro, totalmente Pero después, sí En prolijarlos Y laburarlos Sí, totalmente Con la banda Estamos un montón De laburo semanal Nos juntamos Varias veces en la semana Le metemos ensayos Perfeccionarlos Ideas Y ahí el tema Cambia totalmente Claro De lo que fue Originalmente Se hace Se orquesta todo Mucho más Y es fácil Ponerse de acuerdo Entre todos O cuesta a veces Y... Como todo O sea, nosotros Nos llevamos bastante bien Sí Vamos todos Por el mismo camino De la locura Así que... Bueno, mejor Sí Pero... No, no, no Tenemos muy buena onda En la banda Buenísimo Buenísimo Bueno, y hablando de temas Acá en Radio Mitos Argentinos Les queremos regalar Un voucher Por un 50% de descuento Para masterizar un tema Con Matías Parisi Él está en Castelar Así que bueno Para el próximo tema Lo pueden masterizar ahí Pero muchas gracias Muchas gracias Estamos felices De que nos entrevisten De que nos den espacio Estamos agradecidos Bueno Un placer conocerlos No, gracias a ustedes Lo mismo decimos nosotros Y ojalá verlos pronto En Mitos también Eso mismo Ojalá Totalmente Bueno Muchas gracias Mauro Buenas noches a todos Y así pasaba Mauro De Arritmia Nosotros continuamos Con la transmisión en vivo De Radio Mitos Argentinos De Radio Mitos Argentinos